Cuenta la historia que Marco Antonio, lugarteniente del emperador romano Julio César y Cleopatra VII, reina del antiguo Egipto, se reunieron en Tarso, actual territorio de Turquía, para negociar el apoyo militar egipcio al imperio romano que combatía contra los republicanos en la guerra civil que se libraba en Roma. Se dice que, para impresionar a su amante, Cleopatra apostó que era capaz de terminarse una cena por valor de 10 millones de sextercios, equivalentes a 15 millones de euros. Apuesta que, desde luego, aceptó Marco Antonio. Abunda la historia que, cuando la suntuosa cena pareció llegar a su fin, Marco Antonio le dijo a Cleopatra que el banquete había resultado fantástico, pero que no valía la suma de dinero apostada, por lo que dio por ganado el reto. Sin embargo, Cleopatra alegó que aquellos manjares tan solo habían sido un aperitivo, y que ella sola consumiría todo el valor de la apuesta. Refiere el historiador romano Plinio el Viejo, que en aquella época existían dos perlas, las mayores y de más valor que se habían visto nunca en todo el mundo, y que Cleopatra poseía ambas. Refiere también el historiador que la reina egipcia se dirigió al juez de la disputa, y le preguntó cuánto valían cada una de las perlas, a lo que el juez manifestó que costaban al menos 5 millones de cestercios. Acto seguido, Cleopatra echó una de las perlas en una copa y la llenó de vinagre de vino, y que debido a que la perla se componía de carbonato de calcio cristalizado, al entrar en contacto con el vinagre ácido, se disolvió. A continuación, y ante la mirada atónita de Marco Antonio, Cleopatra se bebió el contenido de la copa. Finalmente, cuando iba a repetir la operación con la segunda perla, Marco Antonio se dio por vencido.